Un día más a Discapist, estamos en el día 13, el día de la mala suerte Y bueno, tuvimos la pillada que nos pegaron el otro día La pillada gordísima, así que hoy tenemos que recuperar un poquito de físico Hay que comer un poco de arroz y pollo Pegarla aquí, ve que es quien, si no me equivoco, ha tenido la llave, copiársela, quitarle el traje Ser ir por patas, conseguir un arma, tengo un montón de cosas que hacer hoy Un montón de cositas que hacer hoy, bueno, vamos para allá A ver si pasa este ratín Y llevo el traje guay, llevo el traje guay Entonces aquí está el traje de mierda, ¿no? Sí, vale Hay cosas de atrás, ¿eh? Tenemos que fugarnos Hoy voy a ver, para abajo, para abajo voy a ver si viene el tío ese y le voy a dar la pasta O si es que tengo que fugarnos por la noche Claro, entonces, entonces va a estar ahí, ahí Entonces, ¿qué hago? Vale, vale, vamos a ver la que lío, vamos a ver la que lío Y bueno, hoy no grabé anoche Hoy también estoy grabando un poco más tarde Porque básicamente tengo una obra en la casa del lado, las dos Y parece que estoy intentando entrar a mi casa a hacer un botrón Digo yo, parece que un postre en la pared, pero no te sospechas Entonces no lo podía grabar con tanto ruido Y además de esa noche que me vi la Super Bowl Fue un poco coñazo Un poco coñazo Los últimos años he tenido mucha emoción y esto ya ha sido una mierda, pero bien gorda Pero bueno, vamos, podemos pedirle de todo Así que vamos a salir de aquí, necesito un arma, como ya he dicho Vamos a correr como si hoy es de mañana Voy a ir a lo de visitas A ver, voy a ponerme aquí Realmente es que venía un visitante Mira, mira, ahí viene Y no sé si puedo hablar con él ¿Quién será este, el hombre emmascarado? ¿Será ese tío al que le tengo que dar la pasta? Claro, aquí hay Ahí está la duda Vale, a ver si puedo hacer mi Mira, un mochero ¿Quién sería ese tío? Tengo la cuchilla Me faltaría la madera A ver si me seguimos la madera Joder, ¿y ahora me voy a encontrar Todas las cintas o qué? Por aquí Y en serio, ese tío, es que no sé si ese tío enmascarado al que le tengo que dar las cosas Esa es una cuestión interesante saberlo Necesito una madera Voy a ir a pasar tres cintas Venga, dame una madera Una madera A ver si este me pilla Que el tal estado jovizor Vamos a tener una madera Un tronco móvil que no quiere comprarlo Porque si lo compro ya la hemos liado Nada por aquí Nada por aquí Nadie va a tener madera Nadie va a tener madera Solo me quedan los de abajo Me llamo aquí un besito Uff, que beso ha puesto al cien por ciento de fuerza Entonces necesito una madera Y si puedo conseguir Joder, ayala No pasa si esto fuera aquí Habéis pasado todo al mismo tiempo A ver, espera allá barrandes No puedo tratar mala suerte, de verdad Una madera me la encontré Mira, un batereíbol me vale Me vale el batereíbol Vale, ya tenemos un arma Ya tenemos un arma Ahora vamos a subir fuerza Joder Llegamos al tiempo Bueno, ya tenemos el arma Lo más cutre que me he encontrado Pero, ¿qué le voy a hacer? Vale Kibe, kibecito Dame tu llavita Estoy contento No sé por qué Pero estoy contento Una porra vale 61 No Prefiero pegarle a kibe Cuando suba cien por cien de fuerza Si no me muero en el intento Le robo la porra también Y me la cambio Ok A ver, vamos para allá Me voy, me voy, me voy Y qué pasa A ver si me escapo Si sale bien Qué rabia el otro día Haberla cagado Verás metido Lo que no sé Es porque a veces no te metes La celda de heliamiento Pero, bueno No vamos a quejar Turchi Todos y cada uno De los puntos de vida Los cuatro puntos de vida Son la vida ¡Ey! Doctor, soy a veces ¿Quieres? Grandes Si pasa aquí Me puedo plantear pegarle ya Porque Ya estoy con 96 No estoy muy lejos Marquitos Esto no lo voy a hacer Hasta que no tenga el arma Por el tema Que si se me hacen las cuatro Creo que era la cena Después venían las duchas El gimnasio Entonces La prueba grandes 100% de fuerza Vale Pues como ya no me da tiempo Voy a acabar de subir Es importante la inteligencia Para hacer la copia Mira ya la viene Kibbe Por aquí En serio No lo puedo pegar No lo puedo pegar Porque estoy en la mierda Da igual Tengo tiempo Tengo tiempo No hay que presionar las cosas Ahora vendrá la comida Después el gimnasio Y después La ducha Y luego es tiempo De pegar a Kibbe Me dicen que Kibbe Esto es lo raro Claro Voy a pegar otra pillada Hoy Por el tema De Que a lo mejor Te voy para grandes Pero decir Llévanme 250 euros Al embarcadero Y encuentro Al embarcadero Que es ese de ahí A ver Lleva 250 euros Pero me faltaba el barco Ahí quienes tengo Tengo a Miko Tengo a Jisas Y tengo a Yara Ahí va a Pekar Parece que en el bate No tengo mucha Mi fe en las armas Son La porra Y el este Con pinchos Y el látigo Zepa Voy a echaros Aquí a esto El de barquito Así lo bajo Kibbe Lo habéis quitado Muy poquito Y perfecto Esto es lo que queríamos La llave del personal Entonces para no perder tiempo Copiamos Copiamos Tiene que coger la llave ya Este y esto No Copiamos Y ahora seguimos por patas Uno de vida que me he quedado ¡Bum! ¡Que la cago! Corre Aquí dejamos el uniforme Dejamos la casco porra Y La casco porra no He coge la porra Uy Esto no Voy a dejar la llave ¿Que me pillan? Tengo once de vida Doce El bate de b-ball se me va a caer aquí Y esta aquí Vale Vale, vale Pues lo hemos conseguido Ya tenemos Otra vez la llave para fugarnos Esta vez lo que voy a hacer Va a ser Como os acordáis que dije Que luego se cerraba con llave La idea es estar ya en el sitio De acuerdo Mientras Que yo puedo pasar ahí Entonces La jugada viene En que ya tengo que tener Todo esto encima Ya me trajo el plástico Todo esto lo tengo que tener ya encima Vale Así que me voy a quedar aquí Cuando se acerquen las ocho y algo Pondré el saco Me iré corriendo para allá Porque el otro era las nueve o las diez Creo que era para las diez Vale, pero ahora tengo sitio de sobra para todo Entonces voy a darme el traje encima Si lo pierdo me da igual Vale, vamos acercándonos a la hora Si lo pongo ahora No creo que pase nada Me la voy a jugar A que no me vea la policía Vale, nos vamos a esconder aquí Aquí nos cambiamos el traje Y es porque esta puerta la cierran Entonces como esta puerta la cierran No quiero que me vean Quiero estar aquí Así que se piensa que estoy enfermo Y que estoy mirando ahí la pared alegremente Y lo importante es que baje también lo de la policía Al máximo No, perdón Estamos aquí a la espera ya De la fuga De la fuga 9% 8% Vale, bien ¿Veis? Esto lo han cerrado Yo no tengo llave para eso Entonces era importante ahora Ponerlo Este me baje a cero Por esto Chatio no se entera de nada Uy, está pasando mucho la policía Chatio, vete por ahí Vete a jugar al Rainbow Six Ahí está con marquitos 8 por 100 Quiero esperar a las 11 Que es cuando salgan las luces Y cuando no habrá guardias O sea, francotiradores que me vean Vale, quedan 3 minutos Vale Oh, me han pillado Me han pillado Me han pillado Me han pillado Los esfuerzos llegan a 93 segundos Es lo que tengo para jugarme Me la juego toda que esté aquí Se me olvida que Es que me tiene que ver la policía Pero me da igual Y aquí está mi placa todavía Y aquí ni nadie ¿Por qué ni nadie? Bueno, quedan 72 segundos Ah, voy sobrado Voy a probar en otro sitio 60 segundos 585 He visto Chatio He visto Chatio Pero no tiene ningún embarcadero O sí Chatio se olvida de mí Aquí está el barco Aquí está el barco Está en el otro lado ¡Bien! ¡Uh! Se me ha fugado Justo cuando se ha pillado la policía Bien, 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 bien Y era por el amor de Dios Que se haya grabado Por el amor de Dios Que se haya grabado Porque si no me muero En fin, esta ha sido la fuga Espero que os haya gustado Se ha grabado bien Y el próximo día subiré La de... Esto pesa el nombre La del espía Que es el último DLC que nos queda Y volveré ya con las cárceles normales Así que espero que os haya gustado Nos vemos el próximo día Bye bye Hasta otro ratito ¡EU!